¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia les da la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes que se conectan en esta transmisión a través de la página web de la Corte Suprema de Justicia. Gracias por acompañarnos en este segundo panel Justicia Social, Trabajo y Seguridad Social. Les agradecemos a todos por acompañarnos, señores magistrados, jueces y demás servidores judiciales y comunidad en general que participan en este espacio interactivo de análisis y disertación en el que se habla de temas de importancia nacional relacionados con decisiones y asuntos relevantes en materia del derecho del trabajo y de la seguridad social. Este panel es dirigido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y cuenta con la participación de expertos quienes a partir de sus conocimientos y experiencias les enriquecen las reflexiones de índole jurídico académicas. Pues bien, el tema del día de hoy, pensión de sobrevivientes a favor de hijos de crianza, es una sentencia con ponencia del señor magistrado Gerardo Botero Zuluaga. Veamos el siguiente video. Pensión para hija de crianza Alicia acogió como su hija a su sobrina luego que su hermana falleciera cuando la niña apenas tenía tres años de edad y el padre la abandonara a nacer. Le brindó todo lo necesario para su subsistencia asumiendo el papel de madre adoptiva hasta que falleció. Antes de ese infortunio, Alicia era titular de la pensión de vejez. La mujer elaboró un testamento con el fin de adjudicarle los bienes a la menor reconociéndola como única heredera, en razón a que no tuvo descendencia. La representante de la menor radicó ante la entidad Derecho de Petición de Sustitución Pensional, pero la empresa la negó y precisó que la accionante debía acreditar la calidad de beneficiaria. En primera instancia, el juzgado condenó a la empresa a reconocer a favor de la menor la pensión de sobrevivientes, pero en segunda instancia, el tribunal revocó lo resuelto para en su lugar absolver a la empresa, pues consideró que la norma exigía la acreditación de la calidad de hijo o producto de la adopción. El caso llegó a la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, que debía determinar si dentro de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes solo están incluidos los hijos consanguíneos y adoptivos o también se incluye allí a los hijos de crianza. Ante la defensa de un concepto amplio de la familia y su protección sin lugar a discriminaciones por razón de su conformación, para la Corte no existe duda de que la pensión de sobrevivientes con los requisitos previstos se extiende a la familia de crianza, aquella en donde la convivencia continua, el afecto, la protección, el auxilio y el respeto mutuos van consolidando núcleos y lazos familiares de hecho. Por esta razón, el derecho no puede desconocer ni discriminar cuando se trata del reconocimiento de una prestación que implica mantener la protección económica que le brindó la persona que asumió la paternidad responsable y solidariamente. Entonces, a juicio de la sala, como se demostró que entre Alicia y la menor se conformó una familia de crianza, esta última tiene derecho, en calidad de hija, a acceder a la pensión de sobrevivientes. Con este pedámonos saludamos a los integrantes del panel el día de hoy, el doctor Gerardo Botero Zuluaga, magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de la cual fue su presidente para el periodo de 2017. El doctor Botero Zuluaga es abogado de la Universidad de Manizales con especialización en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con una trayectoria profesional de 30 años al servicio de la rama judicial, temporalidad en la que además se ha desempeñado como magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y de Manizales y ha sido juez segundo laboral del circuito de Manizales, juez civil municipal de los municipios de Pácora, Salamina y Samaná en el departamento de Caldas, juez promiscuo municipal de Marmato, Caldas, juez cuarto civil del circuito de Manizales y oficial mayor. El doctor Botero catedrático de la materia procesal laboral y de la seguridad social en especialización en la Universidad del Rosario y Andagran, Colombia de Armenia, maestría y especialización de la Universidad ICCI de Cali. Docente de jurisprudencia de la Universidad César Boleda, César Bogotá y Santa Marta en la especialización de Derecho Laboral y de la Seguridad Social y cuenta con publicaciones de libros como Guía Teórica y Práctica del Derecho Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, impacto del Código General del Proceso en el Estatuto Procesal Laboral. Gracias doctor Botero. Saludamos también al doctor Álvaro Fernando García Restrepo, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y magistrado del Estado. El doctor Álvaro Fernando García, es egresado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, realizó estudios superiores de filosofía y letras en la Universidad de Antioquia. Es especialista en Derecho de Familia y cuenta con diversos diplomados en áreas del derecho civil. Después de ejercer su profesión de manera independiente, llegó como compuesta al Tribunal Superior de Antioquia para luego ser designado como magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Posee una amplia trayectoria en la docencia, desempeñándose como catedrático en las universidades autónoma latinoamericana, la Universidad de Medellín, Universidad de Antioquia, la Gran Colombia, Universidad de la Sabana y Universidad de Zaragoza en España. Gracias doctor por acompañarnos. Saludamos también al doctor Hugo Alexander Ríos Garay, magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. El doctor Hugo Alexander Ríos es abogado de la Universidad Santo Tomás. En su trayectoria profesional ha sido magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, procurador judicial 2 y procurador delegado para asuntos del trabajo y de la seguridad social. En el ejercicio profesional independiente en Derecho de Seguros y Responsabilidad Fiscal. Docente universitario en las cátedras de Seguridad Social y Derecho Procesal Laboral. Servidor público en entidades del orden nacional y territorial en las áreas de Derecho Laboral, Derecho Disciplinario, Servicios Públicos y Control de Gestión y Evaluación. Pues cuenta con un máster en Dirección de Gestión de Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá. Especialista en Seguridad Social, especialista en Derecho Procesal, en Derecho Económico, en Derecho Administrativo. Actualmente es el vicepresidente del Tribunal Superior de Bogotá. Gracias doctor. El doctor Juan Guillermo Herrera Gaviria, que también lo vemos en pantalla, es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Legislación en Salud, diplomado en Constitución y Proceso Jurisdiccional de la Universidad de Antioquia, curso de Normas Internacionales del Trabajo OIT, cuenta con 31 años de ejercicio profesional. Ha sido asesor laboral y consultor con juez de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, árbitro de la Honorable Corte Suprema de Justicia en su sala laboral. Es conferencista en Congresos Nacionales e Internacionales, docente de maestría y posgrado en varias universidades del país, en Derecho Laboral, Seguridad Social y Derecho Procesal. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, presidente del Capítulo Antioquia del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Gracias, doctor. Y cierra este grupo de importantes panelistas, el doctor Julio César Carrillo Guarín, quien nos honra con su presencia, abogado, asesor y columnista. Pues bien, antes de iniciar el panel, escucharemos las palabras del señor presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Omar Ángel Mejía Amador, quien hará un saludo a los panelistas y a toda la audiencia conectada a esta hora con nosotros. Señor presidente, buenas tardes. Buenas tardes, piedad. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dando continuación a los paneles de justicia social, trabajo y seguridad social, espacio académico de difusión de algunas decisiones de la sala con impacto social y obviamente de interés nacional. Les da la bienvenida a todos y a todas asistentes a nuestro auditorio virtual compuesto por magistrados y magistradas, jueces y juezas, empleados y empleadas judiciales, docentes y estudiantes de derecho y además y demás personas que se unen a esta transmisión. En la fecha contamos con el acompañamiento como panelistas de expertos, como nos dijo piedad, quienes partiendo del reconocimiento de la atención de sobreviviente a favor de hijo de crianza, seguramente disertarán sobre el concepto de familia a la luz del artículo 42 de la Constitución Política, exponiendo sus diversas visiones sobre este concepto y su incidencia en el reconocimiento de derechos de la seguridad social, como es el caso de la pensión de sobreviviente. La Sala saluda a los doctores Álvaro Fernando García Restrepo, magistrado de la Sala Civil de Casación de Nuestra Corte, Hugo Alexander Ríos Garay, magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, Juan Guillermo Herrera Gaviria, con juez de nuestra Sala de Casación Laboral, y Julio César Carrillo Guarín, columnista y director, también a nuestro compañero de sala, Gerardo Botero Zuluaga, quien tendrá a su cargo la moderación de este evento. Con la expectativa de sus intervenciones y con los frutos que sabemos que va a dejar este panel para los estudiosos de temas tan importantes como este, cedo la palabra a piedad para que se dé inicio al panel. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor presidente. Gracias por sus palabras para nuestros invitados y la audiencia conectada, quienes le agradecemos por estar siempre con estos paneles de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera iniciamos el panel con la moderación del doctor Gerardo Botero Zuluaga, magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Gerardo, muy buenas tardes. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes, piedad. Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas en este panel de justicia social, trabajo y seguridad social que organiza la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Tal y como lo expresó nuestro presidente, doctor Omar Ángel Mejía, en nombre de los demás magistrados que integramos la Sala, quiero extender un virtual, pero especial y fraternal saludo a nuestros panelistas. Al doctor Álvaro Fernando García, al doctor Juan Guillermo Herrera Gaviria, al doctor Julio César Carrillo y al doctor Alexander Ríos Garay. Asimismo, agradecerles por aceptar la invitación que se les hizo para participar en esta actividad académica. El tema que nos convoca en el día de hoy es de bastante actualidad. En tanto, la figura del hijo de crianza ha sido tratado desde distintos escenarios y desde diversas perspectivas por ser un tema transversal a todas las disciplinas del derecho, ya que si bien nuestra legislación interna no tiene prevista la familia de crianza, la misma sí ha venido siendo desarrollada por vía jurisprudencial a través de los diferentes pronunciamientos de las altas cortes. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sala de Casación Laboral, Consejo de Estado y Corte Constitucional, para reconocerle a ellos los mismos derechos en tanto que la familia no se restringe solo a aquellas conformadas en virtud de vínculos jurídicos o de consanguinidad exclusivamente, sino también a las que surgen de facto o llamadas familias de crianza, en donde la convivencia continua, el afecto, la protección, el auxilio y el respeto mutuo van consolidando núcleos familiares estables y permanentes. En efecto, la evolución y el dinamismo de las relaciones humanas en la actualidad hace imperioso reconocer que existen núcleos y relaciones familiares en donde las personas no están unidas única y exclusivamente por vínculos jurídicos o naturales, sino por situaciones de facto caracterizadas y conformadas a partir de la convivencia y en virtud de los lazos de afecto, de solidaridad, de respeto, de protección y asistencia, y en las cuales pueden identificarse como padres o abuelos de crianza a los cuidadores que ejercen la autoridad parental, relaciones familiares de crianza que también son destinatarios de las medidas de protección de las familias fijadas en la Constitución Política y en la ley. Es así como el derecho no puede desconocer ni discriminar cuando se trata del reconocimiento de derechos y prerrogativas a quienes integran tales familias, las de crianza. En tanto estas también son destinatarios de las medidas de protección a la familia fijadas en la Constitución Política y en la ley. De suerte que en una sociedad pluralista como la nuestra no puede existir un concepto único y excluyente de familia, identificando a esta última que se trata del sistema únicamente con aquella surgida del vínculo matrimonial. Existen una desigualdad entre los hijos de crianza quienes a pesar de haberse desarrollado dentro de un mismo vínculo familiar, por el hecho de no ser hijos biológicos, sufren ciertas situaciones que los colocan en condiciones de vulnerabilidad, tales como no poder ser vinculados al sistema de seguridad social y salud como beneficiarios de que ejerce sobre el niño, la niña o el adolescente un rol de padre o madre, ya que si ellos quisieran otorgar este beneficio deberán someterse a un proceso de adopción largo y dispendioso que puede llegar a durar años, haciendo que el menor carezca de las garantías fundamentales que debe tener debido a que el cumplimiento de sus derechos prima sobre todos los demás. Un niño o una niña se convierte en hijo de crianza cuando se acoge en el seno de una familia no biológica, cualquiera que sea su configuración, y se asume con respecto a él los mismos roles en cuanto a la crianza, el cuidado y protección. Y unido a lo anterior por los lazos afectivos que se generan en esta relación con los adultos padre y madre y demás adultos significativos y cuidadores, lazos que se forman a través de las demostraciones del afecto, del amor, la compañía, que crean procesos de identidad en los niños y niñas y les hacen justamente sentirse y reconocerse como parte de esa familia, padre, madre, hermano, que los acogen reconociéndolo como un miembro más de esa familia. Es así como la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1393 de 2020 estableció con respecto a la pensión de sobreviviencia relacionada con los hijos beneficiarios que están no solo, esta no solo tiene relación con los derechos de los hijos con sanguíneos y adoptivos, sino que el amparo de dicha prestación económica protege también a los hijos de crianza en garantía del concepto de interpretación de la familia. Para el efecto me voy a permitir muy brevemente a exponer la sentencia referida en sus aspectos más importantes como son los hechos relevantes del caso en estudio, la problemática que generó el trámite del proceso, las consideraciones de los jueces de instancia y las consideraciones que tuvo en cuenta la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia para definir la controversia en cumplimiento de su función constitucional y legal. Me voy a permitir entonces proyectar las diapositivas en relación con el tema. No sé si se alcanza a ver la diapositiva. Aún no, doctor. ¿No se ve? No, señora, aún no. Discúlpenme un segundito. Tranquilo, doctor. Bueno, mientras el doctor comparte pantalla para la presentación, les queremos contar que este, como todos estos eventos que realiza la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, usted los va a encontrar en nuestro canal de YouTube de la Corte Suprema de Justicia y los invitamos desde ya a suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que ustedes obtengan de primera mano todas estas decisiones en materia de derecho que exige la Corte Suprema de Justicia. Todos los documentos audiovisuales, programas institucionales como estos, ustedes los pueden consultar en nuestro canal de YouTube. Tenemos unos segundos que el doctor Gerardo se pueda conectar con su computador. Bueno, les respondamos a todos que hoy en el panel está también acompañando al doctor Gerardo Botero Zuluaga, el doctor Álvaro Fernando, García Restrepo, el doctor Hugo Alexander Ríos Garay, el doctor Juan Guillermo Herrera Gaviria, el doctor Julio César Carrillo Cuarín. Doctor, vemos su diapositiva, su presentación perfectamente. Adelante, doctor. Doctor, su micrófono, por favor. Por favor, active su micrófono para escucharlo. Espera. Ahora sí. Ahora sí, lo escuchamos y lo vemos perfectamente, doctor. Adelante. Gracias y me disculpan aquí por la logística. Entonces, tenemos que este proceso inició a raíz de la demanda que presentó la señora Aura Bedoya Moná, curadora de la menor, en representación de esta. El demandado fue la Caja Nacional de Previsión Social, que fue la entidad de seguridad social que le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la menor en virtud de la reclamación administrativa que le hizo. Los hechos relevantes expuestos en la demanda donde se pretende el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes Están dados en que la menor nació en Medellín el 7 de septiembre de 1990, hija de Jairo León Ortega Restrepo y de Marta Yanet Bedoya. El padre abandonó a la menor al nacer y la señora madre de la menor falleció violentamente el 27 de diciembre del año de 1993 cuando la menor tenía escasos tres años de edad y a partir de ese momento su tía, la señora Alicia de Jesús Bedoya Moná, recibió en su hogar a la menor, le brindó todo lo necesario para su subsistencia, asumiendo su papel de madre adoptiva. La tía de la menor había sido beneficiaria o había adquirido el derecho a la pensión de vejez a cargo de Cajanal por los servicios que le prestó a la rama judicial. La señora falleció el 28 de abril del año 2003. También son hechos relevantes en relación con este proceso y que ocupa nuestra atención que la pensionada de marzo del año 2003, días antes de su fallecimiento, elaboró un testamento, le adjudicó sus bienes a la menor, reconociéndola como su única manera en razón a que ella no dejó de tendencia. También es importante destacar que allí se le designó como albacea al señor Luis Alberto Chaparro de Doya, que fue la persona encargada de administrar los bienes de la menor, suministrar el necesario para la manutención, bienestar y supervivencia. Otro hecho relevante es que al padre de la menor se le privó de la patria potestad y además asumió el cargo de curadora de la menor la señora Aura Bedoya Moná, otra tía de la menor de edad, reconocida como curadora mediante sentencia proferida por un juzgado de familia de Medellín. El proceso, una vez tramitado en la primera instancia, terminó con sentencia en donde el juez condenó a la Caja Nacional de Previsión a reconocerle a la menor la pensión de sobrevivientes a partir del 1 de mayo del año 2003. En virtud del recurso de apelación que interpuso Cajanal, el tribunal revocó la decisión de primera instancia para en su lugar absolver a la parte pasiva de la acción de las súplicas incoadas en su contra. El tribunal en su decisión lo primero que hizo fue determinar el problema jurídico del caso para lo cual precisó que si en virtud de lo previsto en el artículo 13 de la ley 797 de 2003 que modificó el artículo 47 de la ley 100 de 1993 dentro de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes solo están incluidos los hijos consanguíneos y adoptivos o si como lo sugirió el recurrente también se incluye allí quienes han sido integrados al núcleo familiar por un vínculo de facto, eso es, por una relación de afecto, respeto, comprensión y protección entre el afiliado pensionado y quien depende económicamente también denominado hijo de crianza. El caso concreto entonces, en esa perspectiva, el tribunal consideró que la norma aplicable y que gobernaba el asunto sometido al exutilio de esa corporación era el artículo 13 de la ley 797 de 2003 que fue modificada por el artículo 47 de la ley 100 de 1993 y en virtud a ello consideró el tribunal que debiera efectivamente estar acreditada la calidad de hijo la cual dice el tribunal acorde con el parágrafo de dicha disposición es la que establece el código civil y hace referencia al hijo cosanguíneo o al hijo producto de la adopción dice el tribunal de que no surge de una relación de hechos no surge de una relación de hechos sino del cumplimiento de los requisitos legales en el caso de de la adopción declarada por una autoridad competente por ello consideró el tribunal que en este evento no se dio y que por ello no era viable acceder a la prerrogativa pensional de sobrevivientes de la causante Alicia Jesús de Ollamoná respecto de la entonces menor de edad contra esta decisión del tribunal que revocó la de primera instancia fue interpuesto el recurso extraordinario de casación en donde se cuestionó la aplicación e interpretación del artículo 13 de la ley 797 de 2003 que modificó el artículo 43 de la ley 100 de 1993 para ello la corte empezó por precisar que no era tema de discusión de que pese a no existir un vínculo con sanguíneo o civil entre las partes si se generó un vínculo afectivo sólido por haberla acogido una vez falleció la madre biológica que fue el 27 de diciembre de 1993 por cuenta de una muerte violenta y cuando apenas la menor tenía escasos tres años de edad además que se le suministró todo lo necesario para su cuidado y protección e igualmente le heredó los bienes a su tía en cuanto a la interpretación de la norma aplicable al caso la corte consideró que la hermenéutica dada por el tribunal a la norma en estudio era restrictiva y por ende desconocedora de todo el componente de principios que informa el ordenamiento jurídico como es la protección efectiva de la seguridad social a la familia para lo cual consideró la corte que cuando la norma se refiere como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a los hijos menores de 18 años a los hijos mayores de 18 años hasta que cumplan los 25 años de edad y su remisión al vínculo establecido en la legislación civil allí también debe comprenderse no sólo a los hijos con sanguíneos o por adopción sino igualmente a los de crianza sin discriminación alguna pues consideró la corte que en el sentido incluyente y finalista la familia no está dada por una característica formal sino por relaciones materiales en los que se consolidan lazos de afecto solidaridad respeto protección no existencia por lo que cuando se gestan esas características así se reconoce socialmente no hay lugar a establecer diferencias entre los hijos para acudir la corte a dicha interpretación de la norma en referencia tuvo en cuenta entre otras normativas los principios constitucionales que prevé el artículo 42 44 y 45 de la constitución política como son los principios de protección a la familia como núcleo esencial de la sociedad la prevalencia de sus derechos cuando son ellos los que reclamaban la asistencia jurídica y el interés superior de los niños y niñas adolescentes garantizando al beneficiario una calidad de vida para su desarrollo integral también la corte hizo referencia al alcance del acto legislativo 01 de 2005 en tanto el tribunal consideró que por virtud de esa normativa los requisitos o presupuestos para acceder a la prestación económica objeto de debate sobre la atención de sobrevivientes son los establecidos en la ley y que allí no estaban los hijos de crianza la corte consideró que no se opone al mandato del acto legislativo 01 de 2005 como lo sugirió el sentenciador de segundo grado no se desconocen los requisitos legales para adquirir una prestación pensional incluyendo nuevos beneficiarios sino a quienes han estado presentes en la realidad y que hacen parte del criterio de protección y finalidad de la prerrogativa pensional que el legislador prebió por ello concluyó la corte que los hijos no solo son sanguíneos o por declaración civil sino también aquellos que se han integrado al hogar para conformar la comunidad de vida solidaria permanente y proyectada a objetivos comunes precisando en esa misma línea de pensamiento que armonizar la protección judicial que se ha venido dando en el contexto de la familia diversa que tanto en el orden interno como en el externo por los diferentes instrumentos ratificados por Colombia propenden por llamar familia a la que se construye por lazos materiales de convivencia afecto y dependencia mutua cuyas necesidades materiales deben ser satisfechas sin discriminaciones o trato diferencial con la familia tradicional por lo anterior la corte al encontrar que el tribunal erró en la interpretación que hizo de la norma le dio prosperidad a los cargos planteados por el recurrente y por lo tanto casó la sentencia de ese tribunal ahora bien a la corte de casar la sentencia acusada proferida por el tribunal se asumió en sed de distancia el estudio del caso particular y concreto haciéndose énfasis en la protección de la familia y de sus miembros la corte precisó de que no se restringen familias conformadas por vínculos que no se restringe solo a la protección a familias conformadas por vínculos de consanguinidad o jurídicos sino que también comprende esa protección a las familias que surgen por sus relaciones materiales donde hay convivencia continua el afecto hay protección hay respeto hay asistencia y hay proyectos de vida en común todos estos elementos considera la corte consolidan efectivamente el núcleo familiar fue así como la corte encontró que se dio el reemplazo de los vínculos consanguinosos civiles entre padres e hijos por las relaciones de facto en tanto quedó acreditado que la causante se hizo cargo de la menor una vez falleció su madre biológica quien según los testigos era sobrina de la prensa funcionada a raíz de una muerte violenta cuando la niña apenas tenía tres años de edad y además su progenitor la abandonó otro aspecto que quedó demostrado y que analizó la corte es que los vínculos de afecto respeto comprensión y protección que se generan entre las familias de crianza la dio por acreditada con las declaraciones testimoniales que fueron contundentes en acelerar que la causante asumió el cuidado y protección de la menor le ofreció todo lo necesario para su desarrollo esto es la satisfacción de sus necesidades básicas y que existía una relación afectiva que se generó entre ellas de igual forma la corte también examinó otro aspecto bastante importante que es el reconocimiento de la relación entre padres de crianza y el hijo pues según esas mismas declaraciones la señora Alicia de Olla Moná y la menor eran vistas y tratadas como madre de hija así lo manifestaba públicamente al punto de que la causante siempre presentaba a la menor en esa calidad e inclusive hablaba de los planes que tenía con ella para efectos de iniciar el proceso de adopción otro punto importante y relevante para este caso que estudió la corte es el relacionado con la existencia de un término razonable de relación afectiva entre padres e hijos que implica acreditar una relación estable que permita inferir la existencia de una comunidad de vida en el caso particular y concreto se dedujo que la relación se mantuvo desde que la menor tenía tres años de edad 1993 hasta la fecha del fallecimiento de la pensionada que fue en el año 2003 esto es existió un término de diez años de convivencia y asistencia entre dos personas lo que desvirtúa una relación fugaz o pasajera sino que por el contrario fue continua y permanente por último la corporación tuvo en cuenta también la dependencia económica a través de prueba testimonial en donde se logró acreditar que ella fue quien se encargó de todas las necesidades de la menor le suministraba educación vestido alojamiento y alimentos y además se encargó de una protección judicial adicional como fue la de privar de la patria potestada a su promenitor quien la abandonó al nacer previo al inicio del proceso de adopción que no pudo llevarse a cabo ante la ocurrencia del importunio de la tía de esa menor fue así fue así como concluyó la corte que como se demostró que entre la causante Alicia de Jesús de Dolla Moná y la menor se conformó una familia de clanza esta última tiene derecho en calidad de hija a acceder a la pensión de sobrevivientes y en esa dirección la corte en sede de instancia dispuso confirmar la sentencia dictada por el juzgado sexto laboral de desconfección del circuito judicial de Medellín decisión proferida el 15 de agosto del año 2008 esos básicamente son los referentes de la providencia de la providencia objeto de estudios seguidamente vamos a proceder entonces a darle luz la palabra a nuestros queridos panelistas y de antemano agradecerle la participación en este panel vamos a empezar con el doctor Juan Guillermo Herrera Gaviria preguntándole al doctor lo siguiente cuál ha sido la evolución del concepto de familia a partir de la construcción política del año de 1991 doctor Gerardo muchas gracias al doctor Omar Mejía mi salud especial y el agradecimiento por habernos invitado a este contacto panel el salud especial al doctor Álvaro Fernando García respetado magistrado y honorable magistrado de la Guardia Civil al doctor Gualex Sánchez Garay el doctor del tribunal de Bogotá humanista amigo doctor Julio Ezar Carrillo y obviamente el agradecimiento y salud especial al doctor Gerardo Botero Zuluaga quien es el ponente o quien fue el ponente de esta imprensa tan importante la pregunta hay que abordarla obviamente a los 30 años de la constitución del 91 con la inquietud de que ha pasado con el concepto primigenio de familia que se estableció en el artículo 42 de la constitución política luego de 30 años de vigencia de la misma se planteó la familia como núcleo esencial de la sociedad constituida por vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre y voluntaria en nombre de una mujer es importante para los efectos de la sentencia que estamos estudiando revisar cómo en materia de salud por ejemplo el concepto de familia se amplía desde la dicien de 93 y el artículo 163 habla ya del acuerdo familiar que se diera desde hacía varios años antes de la constitución por parte de la seguridad social en ese momento el instituto colombiano de seguro social entonces la ley cien determina en el artículo 163 que la cultura familiar es para los beneficiarios del sistema cónyuge o compañero permanente el cónyuge el afiliado los hijos mayores de cualquiera de los cónyuges que hagan parte del núcleo familiar eso es importante porque aquí empieza un concepto nuevo y es el concepto de hijos del compañero cónyuge obviamente en lo que tiene que ver con pensiones la ley 100 en el artículo 46 que estipula que tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar de los pensionados o sea la ley 100 determina en forma expresa quiénes son los miembros pero habla del grupo familiar del pensionado es importante anotar también que en la reglamentación de la ley extiende la cobertura en salud cuando los dos cónyuges cotizan a los padres que damos con su gesto que pueden ser afiliados cuando ambos están cotizando pero lo más importante es que en materia de salud y en materia de pensiones empieza a generarse en la década del 2000 un criterio real de familia una concepción real de familia en el cual circunstancias prácticas unidas a los principios superiores de la constitución imponen un concepto formal ya no un concepto religioso ni siquiera laico sino un concepto formal o material casi que pudiéramos decirlo ya que estamos hablando con la oralista una primacidad a la realidad familiar que obviamente se opondría si no fuese así si optásemos por el criterio laico religioso simplemente de vínculos jurídicos se opondría al desarrollo del concepto del artículo 48 que es el concepto de seguridad social integral o sea dejamos de hablar del lazo biológico dejamos de hablar del lazo de sangre y se involucran a sujetos ya lo decíamos en la ley 100 aquellos que tienen el carácter por la pareja de la unión marital por el deseo de ser pareja y ahí empieza otro concepto importante que la corte consular desarrolla es el concepto de desarrollar pareja no solo desde la heterosexualidad sino que se abre a otros conceptos de pareja más abierta hoy estamos hablando inclusive en el mundo de parejas no solo de parejas sino de multiparejas de multigrupos múltiples que puedan o que tengan derecho a la seguridad social en el caso en el cual se pone la seguridad social como este protector entonces nosotros encontramos en la sentencia C811 del 2007 de la cogera de Monroy declarada exequible el artículo 123 en el entendido de que el régimen de protección se aplica a parejas del mismo ya se hablamos entonces no de heterosexualidad sino de homosexualidad y de parejas que pueden tener esa condición para tener protección de la seguridad social la corte en vaya sentencia a la constitucional define el concepto del alcance de familia y lo ha señalado como un fenómeno sociológico que se comprueba cuando dentro de un grupo de personas se acreditan lazos de solidaridad amor respeto y unidad de vida común construida bien por la relación de pareja la existencia de vínculos filiales o la decisión libre de conformar una unión familiar entonces bajo ese extendido bajo ese extendido el concepto de pareja no corresponde necesariamente a una estructura de tipo parental sino que la existencia del concepto de familia se determina a partir de la verificación de lazos de solidaridad amor respeto mutuo y unidad de vida común es muy importante resaltar como los criterios que se ha tenido por parte de la corte constitucional en varias entencias de tutela que son retomadas en la entencia del doctor Moteo porque el juez era ponente están plasmados por análisis que se vienen haciendo fundamentalmente frente a la seguridad social importante resaltar la entidad de 495 de 97 no voy a hacer referencia a un buen análisis del doctor Fernando pero que el doctor Gerardo hace de la jurisprudencia de la sala civil el doctor García nos hablará de la hora pero voy a referirme a una línea de la corte constitucional y a una línea de la sala laboral entonces ahora la entencia de 495 un soldado que falleció en los hombres pervicio y sus padres de crianza solicitaron el pago de la indemnización aquí fue negada por parte de la justicia ordinaria pero luego la corte constitucional planteó que había obligación de dar esa pensión de sobrevivientes de la fuerza militar pasa algo parecido en la T586 y en la T577 del 2011 se habla ya del interés superior de los menores elemento que se tuvo en cuenta en la sentencia del doctor Motero Zuluano igualmente en similar sentido podemos mencionar la sentencia T070 del 2015 donde se negó un subsidio educativo a una joven crianza y la corte ordenó conceder el subsidio educativo la T074 del 2011 es muy importante un caso de un menor de edad criado por el abuelo que solicite el pago de la pensión de sobrevivientes y aquí también se extiende el criterio de familia donde se dice por parte de la corte el concepto de familia debe tener un sentido amplio en aquellas conformadas por vínculos biológicos o las denominadas de crianza las cuales sustentan en lazo de afecto y dependencia cuya perturbación afecta el interés superior de los niños miren como los elementos que toman la sentencia de la sala laboral están todos incipientes en algunos casos y son desarrollados para llegar a la conclusión que llega a la sala laboral de conceder la pensión de obrevientes a una hija de crianza ampliando el concepto de familia retomamos la sentencia T354 del 2016 en la T525 muy importante muy citada en la sentencia del doctor Gerardo donde se toman los elementos masales los elementos fundamentales que nosotros llamaríamos el test de razonabilidad constitucional que son y el doctor Motero los trae la solidaridad el reemplazo de la figura paterna o materna o ambas donde se sustituyen los lazos civiles o consanguíneos por relaciones de pacto la dependencia económica los vínculos de afecto ya lo explicaba el doctor Motero la existencia interna razonable una relación relativamente larga y que no haya afectación del principio de la igualdad brevemente también debo plantear que la agencia T279 de 2020 conseguió una pensión a una madre de crianza este es un punto muy importante para dar la conclusión final en materia de la jurisprudencia laboral una línea en la sentencia el 91 25 del 96 en la cual y en la 17 207 donde componencias del doctor Escobar Enrique se había concedido en una no se concedió porque se habló de una proporcionalidad pero ya se habló del concepto de familia de crianza la corte cambia de criterio así nos relata la sentencia que estamos analizando en la 33 4 81 pero luego se toman elementos importantes de la sentencia 35 y 36 del 2017 del doctor Rigoberto Echeverry y lo más importante la sentencia que estamos analizando retoma todos esos conceptos revisa la concepción de la sala y habla de la familia de crianza quería simplemente concluir con algo y es lo siguiente hoy la concepción de familia en la constitución política del 91 y su desarrollo en todas las cortes tiene una expresión distinta primero no solo parejas de un solo sexo pueden haber parejas de varios sexos los hijos son de sangre adoptivos de crianza o lo que algunos llaman en algunas zonas del país entrenados o aportados inclusive cuando se trata de hijos de compañeros permanentes esto nos da ya un sentido muy distinto de la familia la familia no es un lazo jurídico la familia no es un lazo de sangre la familia es un lazo de unión de amor de armonía de solidaridad de confianza de fe es la misma familia lo cual nos lleva hoy a plantear inclusive problemáticas que ahora han de darse con los padres de crianza con las madres de crianza independientemente inclusive de su concepción de género o de su situación en la vida esto entonces nos impone que se ha hecho un gran avance que se da un gran paso en retomar una figura constitucional en retomar la análisis constitucional y la sala laboral de la corte hoy cree y como la familia de crianza como un elemento basal de nuestra sociedad haciendo noticia en el caso concreto muchas gracias doctor Gerardo señor presidente doctor don Guillermo Herrera altamente agradecido por sus aportes vamos entonces a darle paso al doctor Hugo Alexander Ríos Garay y quería preguntarle doctor Hugo cómo evitar que el reconocimiento a los hijos de crianza como beneficiarios de la pensión de sobreviviencia pueda ser utilizado para defraudar el sistema pensional en desmendro de la estabilidad financiera del sistema tiene la palabra doctor Hugo muchas gracias doctor Gerardo agradeciendo muchísimo la invitación un saludo muy especial igualmente al doctor Omar Ángel Mejía nuestro presidente de la sala de casación laboral al doctor Álvaro Fernando García igualmente al doctor Julio César Carrillo y al doctor Juan Guillermo Herrera quienes nos acompañan el día de hoy efectivamente esa es una preocupación doctor Gerardo no solamente en este caso sino en otros en donde se encuentran de por medio los recursos con los cuales se garantiza la efectividad de los derechos de la seguridad social en materia de configuración de los requisitos para acceder a estas prestaciones pues el legislador tiene que definir y delimitar muy claramente los beneficiarios en la medida en que cuenta con recursos limitados para atender estas prestaciones en materia de seguridad social pues el legislador ha pretendido acudir a criterios basados en realidades que no sean fácilmente manipulables en estos casos y para el caso muy preciso que nos estamos ocupando el día de hoy para la pensión de sobrevivientes pues el legislador establece unos órdenes excluyentes y que que establecen los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes no solamente del afiliado sino no solamente del pensionado sino del afiliado en estos casos y para lo que estamos estudiando para la providencia que estamos estudiando pues establece para los hijos tanto del afiliado como el pensionado la posibilidad o mejor el derecho a la pensión de sobrevivientes recordemos que en materia de pensión de sobrevivientes cuando se trata de hijos o cuando se trata del cónyuge o compañera permanente pues se presume la dependencia económica de estos beneficiarios razón por la cual pues no se exige acreditar los diferentes tratamientos reciben los padres que dependen económicamente del causante o de los hermanos en condición de discapacidad que también dependen económicamente del causante o de los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 que deben acreditar su escolaridad para mantener este derecho entonces en la en la providencia que estamos analizando y que se está haciendo la presentación el día de hoy pues para el hijo de crianza dentro de los dentro de los requisitos que establece digamos o mejor dentro de los supuestos de hecho que deben acreditarse en un proceso en el cual se pretenda la pensión de sobrevivientes para un hijo de crianza la sentencia SL 13 90 19 39 2020 pues recoge lo que la jurisprudencia ha señalado como lo que se debe acreditar y cuando me refiero a esta jurisprudencia me refiero concretamente a decisiones de la propia justicia concretamente la sentencia del 6 de mayo de 2002 radicación 17 607 igualmente la sentencia de tutela la sentencia T525 de 2016 T281 de 2018 que establecen los supuestos de hecho que se deben acreditar para ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por parte de los hijos de crianza aquí podría uno decir que en estas providencias pues se exige al hijo de crianza aprobar la dependencia económica mientras que tratándose de un hijo consanguíneo o un hijo activo pues esa dependencia se presume podría uno estar diciendo concluyendo que hay alguna discriminación para los hijos de crianza pero por el contrario lo que la jurisprudencia en esta materia trata de articular y de armonizar es precisamente que no se aproveche esta figura para defraudar al sistema razón por la cual pues invito a todos los operadores judiciales a los a los litigantes por supuesto a que revisen la el resumen que hace la la sentencia de ese el 19 39 2020 sobre los supuestos de hecho el primero de ellos que hay que acreditar y obviamente que todo esto va orientado precisamente a evitar el fraude al sistema de seguridad social en pensiones y lo primero que hay que acreditar es el reemplazo de la familia de origen y esto que quiere decir esto quiere decir que se debe acreditar que efectivamente hay una sustitución de la familia del menor de esa familia consanguínea o de parentesco civil que que se ha eliminado ese nexo y que se ha creado un nuevo nexo un nuevo vínculo familiar eso debe estar debidamente acreditado en la medida en que podría darse el caso en que ese menor podría ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes de su padre o madre de crianza pero a su vez ser beneficiario de su padre o madre consanguíneo entonces para evitar ese tipo de circunstancias que pueden afectar la sostenibilidad financiera del sistema pues se debe acreditar efectivamente que efectivamente hubo esa ruptura de ese vínculo de la familia consanguínea anterior sin embargo pues también la esta sentencia nos recuerda y aclara que no solamente esa relación o esa familia de crianza se produce o se genera por personas que no tengan vínculos consanguíneos sino también eventualmente puede existir familia de crianza entre personas que tengan vínculos de consanguinidad aquí lo decía entre abuelo y nieto en fin ahí puede surgir una familia de crianza entonces este es el primer aspecto que ha de probarse ha de acreditarse igualmente los vínculos de afecto de protección de comprensión de solidaridad son muy importantes y como resultado de esa solidaridad pues la dependencia económica la dependencia económica aquí es fundamental ya lo decíamos y el carácter permanente de esta relación porque no puede ser por así decirlo relaciones fugaces o relaciones contingentes que que no tienen esa ese propósito o esa finalidad de constituir una familia entonces si seguimos y si acreditamos estos supuestos de hecho y como jueces estamos ejerciendo nuestras facultades de dirección del proceso y de incluso de facultades oficiosas y materia probatoria seguramente vamos a evitar que que personas inescrupulosas se aprovechen de esta figura para defraudar el sistema pero aquí también invito a a los a los jueces a llamar a la intervención del ministerio público en estos casos en donde está de por medio no solamente un valor importante como es el respeto y los derechos del menor o de los menores sino también otro valor importante que son los recursos públicos la protección de los recursos públicos aquí se hace imperiosa la intervención del ministerio público los procuradores judiciales laborales aquí juegan un papel muy importante en colaborar con la administración de justicia precisamente para que estos requisitos que la jurisprudencia ha señalado se logren acreditar en la medida en que pues frente a este déficit de protección que tienen en estos momentos o que tenían los hijos de crianza y que la jurisprudencia ha venido resolviendo pues el legislador debería también intervenir en esto el congreso de la república también debería expedir las normas que establecieran y recogieran estos requisitos de la jurisprudencia para acreditar esa condición y tener derecho al reconocimiento de esas prestaciones que da la seguridad social precisamente a ese núcleo familiar que hoy sin distinción de origen la Corte Suprema de Justicia a través de la sentencia S.L. 19-33-2020 reconoce y cambia ese criterio y también destacando que esta es una decisión que logró el consenso de todos los siete magistrados que integran la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia razón por la cual pues eso también está mandando un mensaje a las administradoras de pensiones para que entiendan que ya el hijo de crianza o que ya hay un reconocimiento a la familia de crianza que el grupo familiar del que nos habla el artículo 46 de la ley 100 y los beneficiarios de los que habla el artículo 47 y 74 de la ley 100 pues ya reconocen a los hijos de crianza dentro de ese grupo familiar y por ende deben dejar de negar el trámite de esas prestaciones y por el contrario asumir una actitud proactiva en aras de hacer una investigación de carácter del iniciativo que permita acreditar la existencia de esa familia de crianza esa actividad que hacen las administradoras de fondos de pensiones facilitan también mucho la tarea de los jueces a la hora de definir el derecho entonces son todos esos instrumentos y todos esos recursos tanto jurídicos como administrativos y de intervención judicial los que permiten doctor Gerardo y permitirán evitar que la figura del hijo de crianza se utilice para detratar al sistema gracias doctor Hugo altamente agradecido por sus valiosos importantes aportes continuamos entonces con el doctor Álvaro Fernando García doctor Álvaro Fernando quería preguntarle cuál ha sido el tratamiento que le ha dado la jurisprudencia de la sala de casación civil de la corte suprema de justicia al hijo de crianza en cuanto a temas como aspectos alimentarios hereditarios entre otros tiene la palabra doctor Álvaro Fernando muchas gracias doctor Gerardo con un saludo al señor presidente de la sala de casación laboral al doctor Gerardo doctor Hugo Alexander doctor Juan Guillermo y a piedad la periodista de la corte celebro esta reunión porque nos acerca en discusión de temas que muchas veces nos implican ya que vía tutela o la sala laboral le corresponde revisar algunos temas nuestros o según distancia nosotros revisarlos de la sala laboral y por eso es muy bueno que tengamos estos acercamientos yo creo que para partir creo que hay que ubicarnos de una manera diferente cuando estamos hablando de los derechos que tiene el hijo dentro de la familia y para reclamarlos hacia terceros con el caso de los laborales pensionales de salud y otros que son los que generalmente reconoce la sala de casación laboral frente a unos derechos que el hijo va a reclamar el hijo de crianza en este caso va a reclamar dentro de la familia y de orden civil ¿por qué razón? porque la prueba de la calidad el nacimiento de esa calidad y la terminación de la misma pueden generar situaciones diferentes mientras que el hijo de común acuerdo con su padre con la madre con todo el resto de su familia se pone frente a una entidad estatal o frente a una empresa estatal o frente a un fondo a reclamar unos derechos que aquí se le han venido reconociendo aún con el peligro de esas fraudes de que hablábamos ahora que se deben solucionar vía prueba ocurre una cosa diferente cuando se presentan problemas de familia o civiles dentro o para esos mismos hijos que tienen esa calidad que hemos denominado hijos de crianza adoptados de hecho entrenados y jastros recogidos aportados ¿por qué razón? porque esto nace de un hecho y nosotros sabemos que también se termina por un hecho la calidad de hijo de crianza no es ni irrevocable ni es eterna ni es perpetua dijimos algo muy bonito y se lo he escuchado a todos los tres ponentes anteriores y es que la familia es el centro de afectividad de solidaridad de amor pero también ahí se generan unas relaciones de desafecto de desamor de incumplimiento y de problemas y por eso es necesario el uso del derecho y de la justicia para solucionar esos problemas entonces cuando se presentan esas dificultades es cuando va a intervenir un juez de orden civil o de familia y ver si reconoce o no reconoce esos derechos de los que usted me ha preguntado doctor Gerardo alimentos y derechos hereditarios tenemos que empezar por saber que para reclamar esos derechos tenemos siempre una prueba que se debe aportar y es probar la calidad con que se reclama esa prueba generalmente es una prueba formal y es el registro civil que pruebe el parentesco o la calidad en que se acude el hijo de crianza o el simplemente recogido incluso el gastro no tienen esa prueba porque no existe porque es un hecho y los hechos le prueban de manera distinta a las pruebas formales entonces generalmente los jueces civiles y de familia han venido negando la condena de alimentos y han venido negando el reconocimiento de derechos hereditarios o reconocimiento como herederos a los que se pretenden sucesores alegando su calidad de hijos de crianza incluso a la muerte ha llegado tutelas que no que no decisiones de casación tutelas reclamando que se reconozcan esos derechos generalmente han sido negadas porque no se tiene esa calidad y además porque el legislador en su libertad de configuración legislativa no ha reconocido ningún derecho a los hijos de crianza ni a los hijastros ni a esos que se aportan a esos nuevos matrimonios ni a esas nuevas uniones y entonces no habiendo reconocimiento legal de esos derechos es imposible hacer otro tipo de reconocimiento la obligación de alimentos es una obligación de origen legal no puede de otra manera condenarse alimentos si no hay ley que así lo ordene y dentro de los beneficiarios de alimentos del artículo 411 del código civil no están los hijos de crianza aquí relacionados igualmente ocurre con las herencias el artículo 1045 cuando habla de los hijos y luego en las otras habla del primer orden hereditario y ese primer orden trae quienes son los que tienen derecho a comparecer a la sucesión en ese primer orden hereditario y no se señalan los hijos de crianza en ninguna parte con un agravante que esto fue demandado este artículo 1045 fue demandado y la Corte Constitucional a pesar de que termina inhibiéndose de decidir de fondo en todo su contenido explica que por qué razón por qué razón no existe ese derecho porque el legislador no ha creado el derecho como tal porque no existe el orden hereditario donde los hijos de crianza puedan reclamar hay un hay un asunto que está relacionado con esto y que es bueno comentarlo porque seguramente va a ir a la sala laboral en segunda instancia y es que algunos abogados y pretenden titulares de estos derechos han buscado que los jueces de familia declaren su calidad de hijos de crianza presentan una demanda para que declare hijo de crianza los jueces de familia generalmente rechazan esa demanda porque la jurisdicción de familia tiene establecido taxativamente cuáles son los procesos que le corresponden y entonces le rechazan la demanda y acuden a la tutela a la corte han llegado varias tutelas pidiendo que se le dé trámite porque se está negando el acceso a la administración de justicia y allí sí la sala de casación civil ha tutelado pero solamente para eso para que se le declare hijo de crianza con un agravante incluso ha dicho no puede declararse que tenga ningún otro derecho porque no lo tiene y lo ha pedido para esos fines pero no se le declara porque no tiene el derecho a los alimentos de entrada entonces se le declara solamente que puede pedirla o se le da el derecho a que pueda pedir que el juez decida que es hijo de crianza yo yo particularmente creo que eso no corresponde al juez de familia sino que por cláusula general de competencia le corresponde al juez civil del circuito que le tocaría decidir como cualquier petición que no tiene ni siquiera tiene consecuencias familiares sino declararía simplemente que este señor es de crianza desde tal época pero recordemos que como es una sentencia declarativa tiene efectos hasta el día en que se declare yo puedo decir que este señor ha sido de crianza desde 1960 hasta hoy pero no puedo decir que sigue siendo hijo de crianza de aquí en adelante solamente hasta hoy y entonces el día que yo que algún juez le diera por dar alimentos que creo que es imposible porque es de creación legal los crearía hasta hoy no podría crear para el futuro porque porque no puede declarar la existencia de esa unión pasaría de esa situación pasaría lo mismo que pasa con las uniones maritales de hecho la corte constitucional en una sentencia de exequibilidad condicionada dijo que los compañeros y compañeras tienen derecho a alimentos y condicionó ese artículo 411 numeral primero cuando dice que se debe alimento segundo cuando dice que se debe alimento al cónyuge dijo y también entendiéndose que el compañero o compañera permanente pero como esas son situaciones de hecho que hace un compañero si quiere se va y dejó esa relación y entonces ahí se acabó la obligación alimentaria lo mismo podría ocurrir con un con un hijo de crianza si se le dice ustedes por la calidad de hijo de crianza tiene derecho a alimentos pues si se los están dando no puede condenarse porque lo están dando y si el padre quiere no darlos también abandona ese hijo y no hay ningún no hay ningún medio para coercitivamente hacerle permanecer en esa calidad de padre de crianza porque ese derecho eso lo que lo está haciendo voluntariamente lo está haciendo por solidaridad y no hay un medio legal para obligarlo a permanecer allí entonces yo creo que las soluciones de los jueces dejemos un poquitico el romanticismo de la igualdad la familia es cierto que sociológica y antropológicamente hoy es diferente se conforma por los hechos se conforma con los hijos de crianza incluso se habla de familias hasta monoparentales hasta una persona que permanezca vivir sola que quiera vivir sola y y esa es su forma de vivir también se habla ya de que es una familia monoparental entonces no no se puede no se puede hablar de que la familia es siempre la tradicional pero los derechos y la y las y la y las formas de obtener esos derechos tienen que ser por la vía legal yo recomendaría entonces que hagamos más énfasis en que si una persona quiere darles los derechos plenos a un hijo o a una persona que fue abandonada que es hija de su cónyuge de su compañero que quiere atraerlo hacia sí y quiere tenerlo como hijo que lo adopte yo creo que no es cierto que las adopciones sean tan largas y demoradas son muy largas y demoradas cuando uno va a pedir un niño para que se lo se lo se lo concedan y si es una pareja homosexual pues va a tener también sus problemas porque así hoy se diga que hay igualdad de todas maneras le siguen poniendo sus investigaciones y sus cosas pero cuando es por ejemplo al hijo de la compañero compañero cuando es al hijo de la cónyuge esas adopciones no se demoran tanto son beneficiadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el término de duración y la forma y las pruebas y todo es más corto y de esa manera se tienen unas garantías ¿por qué? porque es que la adopción en Colombia es irrevocable esa persona que por esa ficción va a tener a alguien que no es hijo como tal ya no puede cualquier día aburrirse con él y decir listo lo vuelvo a entregar no ya es un hijo como si hubiera nacido en la casa entonces doctor Alvaro Fernando ¿por qué no esa parte que me parece muy importante que usted está planteando de la adopción lo dejamos para un próximo interrogante que les tengo en relación con ese aspecto para darle paso y le agradezco mucho por sus aportes y su intervención para darle paso al doctor Julio César Carrillo Guarín bienvenido doctor Julio César muchas gracias no me interesa en que es beneficioso no más doctor Julio César quería preguntarle en el contexto filosófico y desde lo jurídico ¿qué retos plantean sentencias como las que motivan este panel? tiene la palabra doctor Julio César ante todo bueno un saludo afectuoso para mis compañeros de los seres humanos compañeros de panel doctores Gerardo Álvaro Omar Hugo para nuestra comunicadora piedad y desde luego para todos los seres humanos mujeres y varones que están compartiendo con nosotros esta reflexión acogiéndolos a todos y si la vida me dio la oportunidad de generarme una especie de cruz racial entre la filosofía y el derecho y me permitió con mis discípulos trabajar filosofía del derecho y después con lo laboral y la especialización de ética quedé como un laboralista homeopático y bioenergético pido disculpas pero me parece espectacular después de haberlo escuchado a todos y pongo este contexto porque lo que lo que lo que se está planteando tiene que ver con una con una concepción de lo jurídico que es lo jurídico como algo que ata más de lo que está más allá de la ley propiamente dicho en el sentido en que la comprensión de lo jurídico y la comprensión del derecho tiene la herramienta normativa el instrumento normativo por una parte que forma parte de ese universo jurídico y por otra los valores que la informan las bondades que le dan sentido y entonces ¿qué le da sentido a la norma y cómo a su vez la norma teje la objetivación de la vida humana como lo decía Recazen Sitches y por eso me complace mucho porque el afán del del doctor Álvaro la sentencia que inspira este panel el afán del doctor Hugo del doctor Omar del doctor Gerardo de todos los jueces pues es que definitivamente ¿cuál es el pulso aquí si yo tengo que mirar la vida observar la norma al mirar la vida y observar la norma de qué manera es que yo puedo enriquecer el criterio frente a lo que la norma pida en términos axiológicos para que no se vuelva fría y desde ese punto de vista cuando hay sentencias como la que inspira este panel y que está referida a como ustedes ya lo habían dicho un concepto y lo han expresado concepto de familia lo que lo que y el concepto de familia respecto del hijo de crianza lo que hemos escuchado es el reto que se nos plantea entre dos valores que es que 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 forman parte de ese universo jurídico que es el valor de la justicia y el valor de la seguridad jurídica digamos que desde el punto de vista muy muy ramplón y muy frío uno podría decir que la justicia que la la seguridad jurídica es la zona de confort y que la justicia es la zona de riesgo la seguridad jurídica bueno la ley es dura pero es la ley y la justicia es de pronto hágase la justicia pero desaparezca el universo con tal de que se haga la justicia entonces el gran reto es como armonizamos seguridad jurídica con justicia como se logra generar habitabilidad humana sin perder seguridad jurídica en este en este en particular caso concreto y entonces cuando se toma el concepto de la justicia como estas sentencias que abren los espacios pues me acuerdo mucho de lo que Habermas decía empaticidad y validez sobre la jurisprudencia de valores en donde el la lo que se está debatiendo está partiendo de un referente de humanidad que como bien lo dijeron todos los sabios compañeros de panel pues está remitido a la prueba y está remitido a los hechos y no se puede generar como con el no se puede generar la posibilidad de que haya fraude entonces todo el mundo ahora hijo de crianza y todo el mundo familia de crianza y la seguridad jurídica donde queda entonces desde la seguridad jurídica uno responde como corresponde responder y el doctor Álvaro lo decía cuando dice vea hay que probar la calidad y para eso es un registro una sentencia de adopción mientras tanto pues pues no pero desde la justicia el concepto de familia nos ha llevado a hablar de qué nos ha llevado a hablar del concepto del amor y desde la seguridad jurídica nos lleva a hablar del concepto de calidad de vida y calidad de vida digna frente a las contingencias propias de nuestra finitud de uno en medio de la pandemia y empieza a hablar qué es lo que hace la familia el título o lo que hace la familia es que y entonces en la sentencia ya visto aparece el afecto la convivencia el respeto la protección la intencionalidad de ayuda el socorro la solidaridad el propósito permanente de ayudar los sentimientos altruistas y entonces ocurre un milagro que desde la zona de riesgo se vitaliza lo normativo y se entiende más lo normativo somos somos humanos somos abuelos somos abuelas padres madres hijos hijas tíos tías pero no por el título porque amamos y porque somos amados amados entonces desde ese punto de vista pues el legislador trata de alcanzar hasta donde se pueda pero muchas veces mirando en concreto los hechos hay situaciones de la vida que superan la sabiduría del legislador y entonces hay que hacer mediciones probatorias que terminan yendo a la responsabilidad del juez para materializar el sentido axiológico de justicia que el legislador desde la seguridad jurídica no alcanza a portar mientras ciertamente el legislador lo puede recoger es lo que decía Marta Nundbaum que le corresponde al juez finalmente obrar con una emoción racional como un espectador juicioso que observa para que la emoción sea buena guía la integralidad desde la prueba y me acordé de Portalis en 1801 cuando el discurso preliminar sobre el proyecto del Código Civil francés las leyes no son puros actos de poder sino de sabiduría de justicia de razón el legislador no debe perder de vista que las leyes se hacen para los hombres y no los hombres para las leyes al corregir un abuso hay que ver también los peligros de la propia rectificación no es todo sería absurdo entregarse a ideas absolutas de protección en cosas que no son susceptibles sino de una bondad relativa no hemos creído tener que simplificar las leyes hasta el punto de dejar a los ciudadanos sin reglas hemos evitado la peligrosa ambición de querer regularlo todo y preverlo todo ¿quién podría creer que los mismos a los que el código les parece siempre demasiado voluminoso sean quienes ordenan al legislador la tarea de no dejar nada a la decisión del juez hágase lo que se haga las leyes positivas no podrán reemplazar jamás jamás la razón natural en las cuestiones de la vida ¿cuál es el reto? el reto permanente es armonizar armonizar un código dice Portalis por muy completo que parezca aún no está terminado cuando se presentan ya mil elementos inesperados ante el magistrado pues las leyes una vez redactadas permanecen tal como ha sido escrita la vida de los hombres no y si lo miramos así una reflexión de esta naturaleza nos permite uno validar por qué hay que ser severos cuando quienes tienen los títulos no traducen su concepto de familia en el amor por qué hay que mirar con amplio criterio pero con el juicio probatorio cuando se presentan situaciones de humanidad en donde el amor fluye a raudales como en el caso de esta sentencia y se requiere que la persona sea acogida en su derecho porque lo que hubo fue afecto genuino y por qué en el tejido de afectos es que podemos materializar un derecho que no es un derecho frío aquí ¿quién le ayudó al doctor Gerardo a poder pasar sus diapositivas? el hijo afecto puro ¿quién le ayudó al doctor Omar el nieto? afecto puro no 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 son históricos yo también soy abuelo y desde ese punto de vista hay algo profundo que nos pone de presente un derecho vivo un derecho actuante piel piel de humanidad para ahí sí y termino llegar al contexto específico en donde logramos con la seguridad jurídica o recoger para la seguridad jurídica muchos elementos que la vida va aportando sin afanar muchísimas gracias doctor Julio César por su su aporte su intervención por el tiempo yo voy a formularles una pregunta a a todos los panelistas por favor su intervención muy corta y es la siguiente y a raíz de lo que planteaba el doctor Álvaro Fernando en su en su intervención y quería preguntarles es si consideran ustedes que el igualar a los hijos de crianza con los hijos consanguíneos o adoptivos desestimula el adelantamiento de los procesos de adopción por los costos que ello implica y por la tardanza o la demora en el trámite de esos procesos en el mismo orden en que intervinieron doctor Juan Guillermo doctor Gerardo muchas gracias yo pienso que sí que eso que hay una figura que desestimula mucho es que estamos hablando de que Colombia es un país donde prima la informalidad en lo laboral en lo familiar y en lo social en lo laboral tenemos un 60% de informalidad en materia de familia el 40% de las familias colombianas vienen en un libro tenemos un 32% de madres cada vez de familia y obviamente el tema de la adopción es muy mínimo frente a las parejas que se unen que tienen ya hijos frente a las situaciones de violencia frente a la muerte de padres de madres como fue el caso que usted conoció yo pienso que la adopción que ha venido siendo afectada inclusive por medios periodísticos que la han atacado a punto tal para desestimularla frente a los extranjeros creo que es más fácil y va a ser más fácil para la gente alejar su condición de hijo de crianza no con el concepto de herencia de lo civil sino con un concepto de realidad familiar de lo laboral y de la corte constitucional y eso obviamente va a ser más fácil o mejor para la gente ser hijo de crianza que ser hijo adoptivo frente a estos derechos que estamos hablando obviamente frente a otros derechos ahora a otras figuras creo que esa es mi posición si hay un desestímulo para la adopción doctor Hugo él activa el micrófono ahora sí gracias contrario a lo señalado por el doctor me parece que no va a cambiar la situación dado que las las personas que piensan en una adopción su criterio sus objetivos son son muy diferentes a los a la forma como se construye una relación de un hijo de crianza de una familia de crianza la adopción es una decisión que toman que toma una pareja o que toma una persona de manera deliberada con unos propósitos muy diferentes a la obtención de un derecho desde el punto de vista de la seguridad social yo creo que en lo que menos piensa una pareja a una persona que quiere adoptar un hijo es en los efectos jurídicos que puede tener una pensión de sobrevivientes por el contrario quien busca la adopción es porque quiere encontrar en un hijo adoptivo el cariño el afecto la compañía más que otro tipo de de beneficios de los que alrededor de la figura del del hijo de crianza puede generarse sin embargo pues hay notas características que coinciden una figura con la otra pero a mi manera de ver no no se no se va a desestimular y es que el primer reconocimiento de de derechos en pensiones sobrevivientes se dio en el 2002 para un hijo de crianza y y la corte por parte de la corte suprema de justicia y por parte de la corte constitucional varias sentencias han reconocido ese derecho a los hijos de crianza sin embargo pues no se ha escuchado que se haya disminuido digamos el interés en las adopciones creo que eso eso se mantiene y haciendo digamos un parangón con la figura de la unión marital de hecho esta figura del año 1990 creo que no ha desestimulado los matrimonios que se hacen por el por los ritos religiosos o los matrimonios civiles me parece que unas y otras figuras se mantienen y por el contrario pues le permiten a las personas decidir sobre lo mejor y el libre desarrollo de su personalidad sobre su proyecto de vida entonces a mi manera de ver esta figura del hijo de crianza como beneficiario de la pensión de sobrevivientes no va a desestimular en los procesos de adopción gracias doctor Hugo doctor Álvaro Fernando no tengo una respuesta para eso doctor Álvaro el el micrófono si ya el doctor Hugo se refirió a la adopción frente a la situación de la seguridad social yo voy a referirme a los alimentos y a las a los derechos hereditarios yo creo que sería muy grave que un hijo de crianza simplemente alegando esa calidad y de manera informal pudiera pedir alimentos y o que pudiera hacerse parte en una sucesión no solo se estimularía sino que sería un problema gravísimo que redundaría en congestión judicial todo el mundo reclamando derechos hereditarios ahora si se le si se le pide que haga un un proceso para que lo declare un hijo de crianza sería un proceso más largo que la adopción misma entonces no se cumpliría eso del reconocimiento informal gracias doctor gracias doctor álvaro doctor julio césar pues bueno sin ser pues la especialidad y en el respeto de los especialistas pues me acojo desde luego a una a una posición y y recojo hablando en términos de familia mi hija hizo especialización en derecho de la infancia y de la adolescencia entonces yo dije ante toda esta temática le preguntaba un poco como veía lo del tema de la adopción ella me decía mire la adopción es es un restablecimiento de derechos el derecho a crecer es una familia desde ese punto de vista la adopción y las y la y la concepción de el hijo de crianza se complementan lo que lo que sí va muy en la línea como creo que decía el doctor Juan Guillermo así como en materia laboral hay la informalidad el tema de la crianza resulta ser desde la seguridad jurídica pero bueno no no vale la pena compararlo pero sí una especie de informalidad en lo que se podría haber consolidado para efectos de la adopción y es que me decía en el proceso de adopción pues hay una declaratoria en donde la declaratoria de adoptabilidad se pierden los derechos pierden los derechos de la familia biológica entonces ahí queda algo por tratar de arreglar porque entonces podría tener doble doble derecho lo que habría que tratar de consolidar desde la seguridad jurídica sin perder la justicia es que el hijo de crianza cuando se dan al debidamente acreditado y comprobado con los criterios que las sentencias como la que inspira este panel señala y que el juez en su buen criterio espectador juicioso lo logra pues le permite crecer es una familia le permite restablecer sus derechos derivados del afecto falta ver y esto es interrogante cómo qué pasa en esos casos mientras se consolida normativamente si no hay adopción con respecto de la familia biológica si muere el padre biológico también tiene derecho a la pensión de sobrevivientes en fin pero eso no rompe para nada ni resta ni disminuye la bondad de lo que hay que tratar de construir en el afecto muchas veces lo que se tiene la idea es la tía que tiene es que aquí hay hijos de crianza derivados de la violencia y tantos tejidos de humanidad y otros porque fallecieron los padres y en fin y es que la idea es no es que de pronto el ICBF me lo quita la realidad es no me va a quitar este niño el miedo como las instituciones públicas mientras eso ocurre los jueces tienen ese deber se complementan en cuanto que la adopción es la mejor desde la seguridad jurídica forma de recoger ese afecto pero no perder de vista la mirada de la excepción de lo que no se alcanza regular cuando el juez como espectador juicioso su interior y su mente objetiva mirando la prueba le dicta en lo más profundo de sí que hay que hacer un acto de justicia mientras como creo que era el doctor Álvaro que decía el legislador recoge esos elementos para la seguridad jurídica muchísimas gracias mi doctor muy amable el doctor Julio César bueno la verdad es que de todo este tema de la familia de crianza el hijo de crianza pues surgen muchísimos interrogantes que pueden generar controversia y que desafortunadamente por el tiempo pues no es posible abordarlos en este panel pero quería de pronto dejarles algunas inquietudes que me surgen por ejemplo es si se puede adoptar a un mayor de edad ¿por qué? porque el artículo 69 del código de la infancia de adolescencia la ley 1098-2006 establece que se puede adoptar a un mayor de edad siempre y cuando el adoptante hubiera tenido el cuidado personal y convivido bajo el mismo techo con el adoptado por lo menos dos años antes de que éste cumpliera los 18 años el interrogante podría predicarse efectivamente hijo de crianza respecto a un mayor de edad una inquietud o una reflexión que se dejaría la otra reflexión o inquietud sería de considerarse que un menor es hijo de crianza desaparecen los derechos y obligaciones de los padres biológicos frente a dicho hijo como lo planteaba el doctor Julio César o las obligaciones y derechos del hijo frente a sus padres biológicos desde qué momento desaparecerían el hijo de crianza podrá de dar de su familia con sanguínea y viceversa son interrogantes que los dejo como para para reflexionar un poco de este tema y como conclusión final ya para terminar este panel pues podría decir que el dinamismo del derecho y las nuevas realidades sociales imponen al juez que en la aplicación e interpretación de la ley tengan en cuenta no sólo el texto frío de la norma como lo decía el doctor Julio César sino que también debe permitir que el sistema jurídico que nos gobierna se adecude a las transformaciones sociales esto es el juez en modo alguno puede divorciarse de la realidad social y que los principios constitucionales y procesales deben ser estudiados con base en la vida misma en medio de la cual se desenvuelve el hijo de crianza efectivamente es una de esas tantas realidades sociales que impera nuestro medio por lo que si bien nuestro ordenamiento jurídico no regula esa forma de conformación de una familia ello no significa que los jueces deben avalar su desprotección desconociéndoles sus derechos bajo el pretexto de una aplicación automática y exegética de la ley a nivel de reflexión general les quedo inmensamente agradecido doctores por la por la colaboración con la sala por los aportes tan importantes que nos han suministrado les he dado el uso la palabra a la doctora piedad doctor 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 gerardo botero zuluaga magistrado de la sala de casación laboral de la corte suprema de justicia muchísimas gracias a usted a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy al doctor álvaro fernando garcía restrepo magistrado de la sala de casación civil de la corte suprema de justicia al doctor hugo alexander ríos garay magistrado de la sala laboral del tribunal superior de bogotá al doctor juan guillermo herrera gaviria con juez de la sala laboral de la corte suprema de justicia y por supuesto a usted doctor jesús césar césar cabrillo barín abogado asesor y columnista unas palabras para el cierre por parte del señor presidente de la sala de casación laboral de la corte suprema de justicia el doctor Omar Ángel Mejía Amador bueno creo que perdimos al señor presidente de la sala de casación de la corte suprema de justicia pero bueno a nuestra audiencia les informamos que nuestra cuenta de twitter arroba corte suprema jota se encuentra publicado el texto íntegro de la sentencia sl 1939 de 2020 el día de hoy con ponencia del señor magistrado Gerardo Botero Zuluaga la sentencia está acompañada de un video animado sobre él ya que se estuvieron conectados a través de la página web de la corte suprema de justicia los esperamos en el próximo panel justicia social trabajo y seguridad social de mayo recuerden que este panel está publicado en nuestra cuenta de nuestro canal de youtube y los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones para que obtengan los últimos documentos audiovisuales de este alto tribunal muchas gracias a todos feliz tarde por aquí estoy nuevamente ah presidente lo tenemos con nosotros señor presidente unas palabras para el cierre para nuestros panelistas para el ponente de la sentencia y por supuesto para las personas que a esta hora permanecen conectados con nosotros a través de la página web de la página siguiendo la línea del doctor Julio César no tuve la compañía del nieto en el momento en que me equivoqué y me desconecté en vez de activar el micrófono la familia sigue siendo y va a seguir siendo mucho tiempo creo que ese núcleo esencial de toda la sociedad a pesar de o mejor con todos los enfoques que hoy la sociedad acepta de ello y en este panel pues hemos escuchado diferentes visiones de la familia los panelistas fueron generosos en el aporte de sus conocimientos para contribuir a la discusión sobre el tema que no se agota en este panel como lo dijo nuestro compañero de sala el doctor Gerardo Otero me sumo a los agradecimientos que le dio a cada uno de los panelistas y también lo hizo Piedad e invito a quienes nos acompañaron en el a través de las redes en este evento para que estén pendientes a la próxima invitación que haga la sala sobre para participar en el próximo panel que oportunamente estaremos anunciando muchísimas gracias señores panelistas muchísimas gracias público virtual que nos acompañó en este evento hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias señor presidente nuevamente a todos como el señor presidente lo acaba de mencionar por antelación estaremos publicando el día la fecha de este próximo panel de la sala de casación laboral correspondiente al mes de mayo a todos ustedes nuevamente muchísimas gracias y una feliz tarde que notificó a todos los Gracias por ver el video.